¿Es legítima la lucha de Venezuela por el exequivo? Aquí te contamos cuál fue el momento de la historia más importante en esta disputa y cómo el racismo fue un punto clave que dibujó el mapa de Sudamérica. Ese momento tuvo lugar en 1899. Entonces, un tribunal arbitral internacional se reunió en París y emitió la sentencia que dejó el exequivo del lado de Guyana. Es el famoso laudo de París. Por ese entonces, Guyana aún no existía como nación independiente, sino como colonia británica. Y eso jugó un factor decisivo en el fallo polémico. De hecho, Gran Bretaña se llevó casi todo. El tribunal internacional lo formaban dos jueces estadounidenses, dos británicos, y el ruso Friedrich Martens lo presidía. Estados Unidos representaba a Venezuela. Es fácil imaginar de qué lado estarían los jueces británicos, pero el presidente del tribunal, el ruso Martens, tenía el voto decisivo y no era del todo imparcial. Martens era un pro-británico, un partidario de la cooperación entre Rusia e Inglaterra y se decantó por Gran Bretaña, que se quedó con el 90% del territorio en disputa. Venezuela tan solo con una pequeña parte. El fallo fue aprobado por unanimidad en apenas seis días. Seguro que te preguntarás que si había representantes británicos en la mesa, ¿dónde estaban entonces los venezolanos? No fueron admitidos en el tribunal. Todo apunta a que la causa fue el racismo. Por un lado, los británicos se negaron a sentarse junto a lo que ellos llamaban, y citamos, mestizos e indios con olor a trópico. Por otro, historiadores cuentan que Martens consideraba el derecho internacional como un tema exclusivo de naciones civilizadas, dentro de las cuales, según él, no se encontraba Venezuela. Venezuela ha cuestionado la validez de esta sentencia y quiere que se reconozca la soberanía de todos los territorios que hacían parte en la época colonial a la Capitanía General de Venezuela y que harían heredado en 1811 cuando se independizaron de España. Ahora el caso se encuentra en la Corte Internacional de Justicia, quien pide paciencia, pero Nicolás Maduro, de cara a las presidenciales del año que viene, ha querido instrumentalizar el exequivo realizando un referendo vinculante. La tensión ha aumentado a tal punto que Maduro movilizó al ejército, Brasil envió tropas a la frontera, Guyana reforzó su seguridad, y Estados Unidos llevó a cabo ejercicios militares con Jobstown. ¿Y a ti, qué te parece?